Yo solo quiero darte un beso ¡Nos queda mucha energía! ¡Vamos! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo está Rafa! ¡Vamos! ¡Estamos todos invitados! ¿Cierto? ¡Vamos de fiesta! Algo local así de Chile, un pisco sábado... Un vino, una piscola... No, vino no, algo así... ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Shots! ¡Ah! ¡Shots! Mi gente de Chile del mundo entero también a través por todos los canales de Argentina, México, España, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Bolivia, República Dominicana, todos de verdad, los amo. Para mí ha sido un sueño hecho realidad y a mi gente de Chile, gracias por su apoyo siempre. Nunca olvidaré esta noche, en serio. Muy bien, dámelo papi chulo, dámelo mami chula, todo el reto. Y además, Prince, tienes que guardar energía porque te quedan dos noches más siendo jurado. Energía tengo de más, mi amor Soto, tengo de sobra. En serio, listo para todo. Oye, disfrutando todas esta noche de la música, no solamente de la bachata, sino que también del pop, de la música urbana. Algo de trap también, porque Prince es para muchos. ¡Ay, mi ni tu sensualidad! ¡Oh, oh, 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 oh! Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad. ¡Oh, oh, 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 oh! Te beso y sube la temperatura. Todas mis canciones tienen algo que ver con un beso. ¡Sí! Entonces, yo te voy a hacer un regalo más. ¿Qué regalo? Esto se llama doble sensación. Carola y Cata, por favor, una en cada mejilla, una en cada mejilla. Y así sellamos esta maravillosa noche con un beso. ¡La doble sensación! ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla! No, en serio, soy un afortunado. Y esta fiesta continúa una quinta noche con Carlos Vives, con Alejandra Azcárate. ¡Claro que sí! Y con Ash, por supuesto. Mañana nos reencontramos en Viña 2018. ¡Chao! ¡Nos vemos!